hola a todos en el día de hoy les voy a estar enseñando a hacer unos deliciosos sandwich salvadoreños de gallina criolla aquí tengo dos gallinas criollas y las tengo en limón las he tenido por una hora en limón y les voy a estar sacando el jugo de limón ahorita y las voy a pasar por agua hervida i i i i i i i i i ¡Suscríbete! Le vamos a estar poniendo agua hervida antes de cocinarla Y le voy a poner dos cabezas de ajo Y también le voy a poner dos cucharadas de comino Comino entero Y también le voy a poner sal Aquí le voy a estar enseñando a hacer el jugo de tomate Que va a llevar el sándwich de gallina Le voy a poner dos caldos de pollo Aquí ya los tengo sacados Y también le voy a poner sal a gusto Ajo, comino entero Pimienta molida Pimentón rojo Y también pimentón verde Le voy a poner cebolla Apio Y tomate criollo Y lo voy a estar licuando en la licuadora Y también le voy a poner caldo de gallina Ya le saqué toda la grasa Y aquí ya voy a empezar a licuar el jugo de tomate Así es como quedó la salsa de tomate La licué por diez minutos Y aquí la vamos a estar cocinando La licuadora Y aquí la vamos a ir Y aquí la vamos a ir ¡Gracias! Y a continuación les voy a enseñar los demás ingredientes que van a llevar los sándwiches. Aquí les voy a enseñar el relleno que van a llevar los sándwiches. Va a llevar una ensalada de repollo, va a llevar zanahoria rallada, aquí ya la tengo rallada. Y también va a llevar cebolla en sly, así. Y también va a llevar pimentón verde y pimentón rojo. Y la voy a estar pasando aquí por agua hervida. Y el repollo se pica bien finamente, así como está este. Aquí ya estoy en el siguiente proceso. Con la ensalada de repollo la voy a pasar por agua caliente. Unos segundos nada más. Y la voy a estar pasando por el colador. ¡Gracias! 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 Vamos a esperar que escurra bien el agua. ¡Gracias! 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 Y vamos a volver a cocinarla aquí rápidamente. Y le voy a estar echando unas cucharaditas de mayonesa. La mayonesa es al gusto, le puede echar bastante o poquito. Y también le voy a poner una pizquita de sal al gusto. Y también le voy a poner mostaza. Y también le voy a poner mostaza. Y le vamos a apagar el fuego. Y por último le voy a poner aceite de oliva. Y la vamos a estar retirando del fuego. Algo. Y luego le voy a poner listo, le voy a poner listo, le voy a poner listo, le voy a poner listo. y la voy a estar cocinando aquí, ya estoy hirviendo el agua y también va a llevar pepino en sly, rábano y también va a llevar tomate y también le voy a poner huevo duro, aquí ya lo estoy cocinando y la salsa ya estuvo y le vamos a agregar un poquito de aceite de oliva a la salsa el aceite de oliva se le pone por último para que no se cocine mucho el aceite y así es como quedó, quedó bien espesita y aquí vamos a estar cocinando la remolacha y vamos a esperar que se consuma bien el agua y solamente falta que asar la gallina, la voy a asar en el horno de leña aquí ya voy a estar asando las gallinas en el horno vamos a ponerle mostaza y sal solamente le vamos a poner sal a la mostaza y así es y las voy a estar poniendo aquí en esta lata y las voy a poner en la tienda y voy a estar tapando el horno un momento para que se doren más rápido aquí ya voy a estar sacando las gallinas y voy a estar tostando el pan también porque quedan muy deliciosos los sanguíes con el pan tostado vamos a poner por unos segundos el pan para que se tueste y ¡Gracias! 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 Voy a poner otro momentito del pan Y así es como quedaron las gallinas Quedaron bien doraditas Así que el pan también Y vamos a ir a formar los sándwiches Aquí ya voy a estar formando el sándwich Aquí están todos los ingredientes Y vamos a estarlo formando Primeramente el pan Y le voy a poner mostaza Y también le voy a poner Mayonesa Y le voy a poner un poco de agua Y luego le voy a poner un poco de agua voy a poner una ramita de lechuga y aquí le voy a poner una porción de gallina le vamos a colocar un huevo rábano pepino y también le voy a poner tomate y le voy a poner remolacha y 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 también le voy a poner la la ensalada de repollo Y ya está. Y por último le voy a poner el jugo de tomate. Y ya está. 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 Y ya está.